Por el martes 12 de mayo, intervalos nubosos sin descartar, lluvias débiles dispersas por la tarde. Las temperaturas registrarán un ligero descenso con máximas de 23 grados y mínimas de 17. El viento soplará del noroeste moderado. En el mar, norte fuerza 4 o 5 marejada o fuerte marejada. La baja mar será a las 11 y 34 de las 0.23 horas. La pleamar será a las 5 y 42 y a las 18.00. Para mañana miércoles, intervalos nubosos, alguna ligera precipitación débil y dispersa y temperaturas sin cambio.